¡Hola! Bienvenidos a Cosas de Casa. Para los que no me conocéis, mi nombre es Amparo y hoy vengo con una propuesta de menú semanal junto con una compra que voy a ir al Mercadona, pero también me voy a pasar por el Carrefour. Os explico, mi propuesta de menú semanal es para poder aportar a los ideas, como siempre ya sabéis, y bueno, pues podéis seguir el menú o simplemente buscar ideas para hacerlo vosotros en casa. Si no os gusta cualquier alimento ya sabéis que lo podéis cambiar o si no tenéis en casa también lo podéis cambiar. Si no os gusta un plato podéis usar otro, por ejemplo, si hablamos de alubias y no os gustan podéis echar pues férjoles pintos o hacerlo con garbanzos, hay mil opciones. Entonces, la cosa es que yo os voy a dar una idea de menú. Ya sabéis que me gusta poner varios ingredientes para aportar nutricionalmente un menú completito para las comidas de nuestra semana. Vale, os decía que voy a ir al Mercadona, pero también voy a ir al Carrefour. Tengo un cheque de descuento de 30 euros y quiero aprovecharlo, aprovechando que tengo esos días para ir a comprar. Tengo ese cheque tan grande porque hace unos días fuimos a Carrefour a comprar un ordenador a mi hija mayor. De esos papeles que te dan tanto el Carrefour que te empiezan a sacar todas las tías, pues muchas veces no lo haces ni caso, lo dejas a un lado o lo acabas casi tirando. Bueno, tened cuidado porque yo dije, bueno, pues voy a mirar a ver si que viene, ¿sabes? Porque a veces que viene un cheque de 5 o de 10 euros y bueno, pues me puse a mirar. Y era un papel pequeñito como el resto y de repente vi que para la compra de ese ordenador tenía un cheque de descuento de 30 euros, o sea, fijaos, ¿eh? Un dineral. Entonces, bueno, lo guardé y por eso voy a ir a Carrefour para que me dé ese descuento. Y la compra gorda del menú y de la semana será en Mercadona. Os voy a contar y empezamos para ya haceros una idea. Para el lunes tenemos unas alubias blancas, las voy a hacer tipo fabada. Voy a llevar todos los ingredientes de una fabada y prácticamente el guiso va a ser igual. De segundo vamos a tener un pollo guisado con tomate. El pollo guisado con tomate lo voy a hacer porque una seguidora me dijo que si tenía alguna receta para hacer de pollo guisado con tomate. María del Carmen, esto va por ti, me lo preguntaste y bueno, ya ves que ya lo voy a hacer. Te lo tengo apuntado ya y voy a empezar a hacerlo esta semana. Grabaré para que lo puedas ver y si al resto también nos puede interesar hacer un pollo guisadito con tomate, pues mira, genial. No hay nada más que vamos a aportar a nuestro menú y a nuestra semana. Vale, de segundo voy a hacer una ensalada de pasta normal con los ingredientes que vosotros tenéis en casa y que os guste. Y la pasta pues va a ser de color. Ahí también podéis elegir vosotros lo que queráis de pasta. Luego voy a hacer una tortilla de patatas rellena de queso azul. Tengo una cuñita de queso azul que compré en el Lidl y voy a aprovechar a hacer esa tortillita de patata con queso que le da un puntito riquísimo. Después, para el miércoles voy a hacer unas patatas guisadas con calamares. Compraré unos calamares y haré un guisito de patatas. Está espectacular el sabor que suelta el calamares en las patatas. A nosotros nos encanta y por eso lo hago esta semana. De segundo, unas croquetas de gambones. Tengo unos gambones en el congelador, entonces voy a aprovechar a hacer unas croquetas. Con solo 6 gambones vamos a hacer muchísimas croquetas y con muchísimo sabor a gambón. Ya lo veréis. Si puedo lo grabo para que lo veáis. El jueves va a ser una ensalada mixta completa. Como siempre hago mis ensaladas de lechuga, tomate, cebolla, bonito, espárragos, aceitunas, huevo cocido. Bueno, procuro poner de todo. ¿Por qué hago una ensalada mixta completa de primero? Porque tengo un plato muy pesado que llena muchísimo. No pesado en sí porque pesé, sino porque llena muchísimo. Entonces la lasaña de patatas. Esta lasaña la hago yo muy muy sencilla, pero está increíblemente rica. Lleva unas laminas bien de patata cocida. Lleva atún, huevo cocido, anchoa, bechamel y queso. Esa mezcla, metida luego un poquito en el horno, está riquísima. También lo voy a intentar, voy a intentar grabarla porque esta no está en el canal. Y me encantaría que la probarais. Luego el viernes tengo una sopita de maresco que voy a comprar también alguna cosita en el Mercadona para hacerla rica. Y el segundo unos filetes de lomo rellenos de queso edam y queso azul empanados. Estos filetes también los he hecho esta semana un día para cenar, nos ha encantado. Y entonces vamos a repetir y lo voy a poner para comer. ¿Por qué esta mezcla de quesos? Porque el queso edam funde súper bien, hace hilo además, mucho. Y el queso azul le aporta ese saborazo subido que le tiene que dar el queso azul a esos filetes de lomo. Pero aparte valen parados y cunden muchísimo. Bueno, luego para el sábado voy a hacer un cocido. Ya sabéis que yo cuando hago cocido siempre tengo para dos días, aprovecho y tengo la comida hecha el domingo. Por lo cual tengo que ir puesto cocido para el sábado y para el domingo. Entonces lo que voy a hacer es daros otra propuesta. Porque si no queréis comer cocido los dos días o uno de los o ninguno, para que tengáis otra opción para el domingo. Y entonces una opción muy buena también para un domingo sería un plato combinado en el que vamos a tener merluza rebozada, champiñones al ajillo, patatas a lo pobre y una salada mixta. Yo creo que es un plato muy completo, perfectamente nos llena, nos refresca. Y aparte tenemos de todo porque tenemos el pescado, tenemos los champis, las patatas al pobre que llenan un montón y quedan súper jugosas con la merluza y la salada pues para refrescar y completar. A ver que os parece este menú, me lo decís también en comentarios que ya sabéis que os contesto encantada. Y también una semana más he procurado que tengamos todos los nutrientes. Como veis tenemos, perdón, es que tengo en la garganta, a lo mejor me lo vais a notar en la voz. Bueno pues tengo como os decía el cerdo con unos filetes de lomo, tenemos el pollo, vamos a tener pescado porque tenemos en la sopa de marisco, tenemos en los caramares, además vamos a tener tortillita de patatas que vamos a tener patatas y huevos, o sea, vamos a tener legumbre, pasta, va a ser muy completo. Bueno y en el cocido que ahí nos va todo, nos va pasta, verdura, carne, o sea, genial y legumbre. O sea, yo creo que es una semana muy completa. Y bueno, ya sabéis que si hacéis algún plato me encanta leeros y ver que habéis hecho ese plato. Así que bueno, pues de verdad que encantada. Una cosita, antes de irme a comprar, os tengo que deciros una cosa. Dices que sois los mejores suscriptores que puede tener cualquier persona que tenga canal. De verdad, yo con mucho orgullo puedo presumir de todos y cada uno de vosotros. Tanto los que me escribís, porque estáis conmigo desde el principio, como los que estáis llegando, como los que vais a llegar, o sea, los que me escribís que con todo el cariño me llenáis de palabras preciosas, que, bueno, más orgullosa no puedo estar de todos vosotros. Los que no me escribís también, porque muy de vez en cuando también lo hacéis y me decís que no escribís, pero estáis ahí y a mí me llena más también de orgullo. También para mi familia virtual, que sois todos vosotros, que os quiero un montón y como os digo, bien orgullosa estoy de tener unos suscriptores tan majos, tan buenas personas, tan cariñosos como vosotros. Pues ahora sí, lo que vamos a hacer es hacer nuestra lista de la compra, como hacemos siempre, revisando qué tenemos en el congelador, en el frigo y en nuestra despensa, armarios donde guardemos nuestras cositas. Hacemos revisión, cogemos nuestra lista de una notita y apuntamos todo lo que nos va a hacer falta, incluido productos de limpieza, cosas de aseo, etc. Lo que necesitéis para esa semana. Poco a poco, al hacer estas compras, lo que vamos a conseguir es que, por ejemplo, si necesitamos algo, por ejemplo, del baño, la próxima semana no, pero igual nos hace falta ocupar a la cocina, ¿sabéis? Entonces de esta manera, haciendo nuestras compras, siempre vamos a tener cubiertas nuestras necesidades en casa. Bueno, pues ya es que ya no me entretengo más. Voy a hacer mi lista de la compra, me voy a comprar y os enseño todo. Bueno, pues ya hemos venido de la comprita, hemos pasado por Carrefour y después hemos pasado por Mercadona. Entonces os voy a enseñar primero lo que hemos comprado en Carrefour, porque además me ha salido súper bien. Como os dije, cuando os expliqué el menú, tenía que ir porque tenía un descuento de 30 euros y entonces pues se ha aprovechado. O sea, que me ha salido de la compra súper bien. Bien, entonces hemos aprovechado a coger y vamos a cambiar todas las tazas que tenemos de desayunos y de bols y tal por nuevos. Y hemos cogido para todos, para los cuatro de casa, hemos cogido para las niñas un vasito para el colacao, para los desayunos. ¿Veis? Estos han salido por 1,50 euros y me parecieron que tienen un color súper cookie, ¿veis? Un azulito claro. Y a juego hemos cogido lo que es el bol, el cuenquito para los cereales. Así van a juego y van a los dos iguales. Que da gusto de vez en cuando poder renovar vajilla, ¿verdad? Estuvimos viendo también cazuelas y algunos platos que no nos cuadra de momento, así que bueno, para otro día que vayamos seguiremos viendo. Bueno, pues esto, dos para cada una, para las niñas. Estas las he cogido para mí. Me encantan los colores pasteles, ya lo sabéis. Y pues me he cogido una en azulito y otra en verde. Mirad que suavecitas. Y además viene el Homeslut Home, que es Hogar 2 y Hogar, que es un logo que siempre ha ido conmigo. Y bueno, pues me parecía súper cookie para tomar los cafetitos. Queda súper elegante además, ¿verdad? Ya sé que es un poquito ñoña, que lo sé, pero bueno. ¡ÑOÑA! Como yo soy así, pues me gustan estas cositas. Entonces, cuando las he visto digo, estas son mis tazas. Bueno, las de las niñas, todas, las dos, tanto el bol como la taza, valen un euro cincuenta. Y las mías han costado dos cincuenta, porque yo creo que es por el leve, la escritura y la forma que tiene. Y luego, mi marido ha cogido dos también, distintas. Esta vez he cogido una, que es una tazita de cristal, que tiene bastante capacidad. También creo que eran cincuenta, no, treinta y cinco centilitros, eh, treinta y tres centilitros. No. Cinco centilitros, ¿eh? Me marca ya, ¿só son? Mediarito. Sí. Vale, es que parecía que no, porque ponía aquí un tres tres. Vale, pues eso, de cristal también muy buena, que le ha encantado la forma que tiene como de cubeta. Y valía dos cincuenta, igual que la otra taza negra, como veis. Esta es la típica forma que me encanta a mí para las tazas. Negra como mi alma. Ya no es por el negro, sino por la forma, la forma voladita y que tenga un tamaño grande. Bueno, pues también dos cincuenta. Luego, para la mayor he cogido, aprovechado para comprarla más, que estas cosas me sobran en casa. Y más cuando nos cambiamos tanto. Unas braquitas de mujer y unos calcetines tobilleres que también le hacían falta. Dos noventa y nueve y cinco noventa y nueve. Las braquitas vienen seis y los calcetines vienen tres. ¿Qué más? Cada vez que voy a Carrefour, aprovecho y compro esta colonia, que es la de Nodepravia de Glicerina de té blanco, que huele especialmente bien. Si echáis por casa, que a mí me encanta, aparte de echarme a mí o a las niñas, a mi marido siempre tengo un botecito para echar por casa, porque huele súper bien y se queda el olor bien concentrado. Y esta ha sido dos cincuenta y cinco. Si tenéis oportunidad de comprarla, o por lo menos ir al súper y olerla, os va a encantar. Eso por otro lado. Bueno, también he cogido unas toallitas que venían con aloe vera, ochenta y cinco céntimos y vienen ochenta. Creo que también están bastante bien. Ya sabéis que yo uso muchas para cuando hago mis manualidades. Y luego pues para una mancha que suele venir, que se limpia súper bien y súper fácil. Perdón. He cogido también café. El café estaba a dos treinta y vienen dos paquetes de dos cincuenta. Es el que cojo yo siempre, el molido mezcla. No lo hemos probado y lo queremos probar, porque el de Mercadona que cogí la última vez es que no me gusta. Lo siento, pero es muy suave, muy suave. Cuando hacéis café, mirad, aquí la espumita por lo menos viene en color marrón. A ver luego el resultado. Claro, el dibujo lo ponen todo más bonito, ¿verdad? Todo perfecto, todo cuqui y luego no. Pues el de Mercadona es que cuando hacemos el café, ni la primera espuma de las primeras gotas que van cayendo en la café. O sea, sale blanco, transparente. De hecho, llevamos toda la mañana revueltos del estómago por el cafetito. O sea, yo no sé qué le han hecho, que le han bajado de sabor. Explícales también que este es Toscaf. Este, si lo miras aquí, no sé si se ve. Sí. Aquí, Toscaf. Ahí lo pone, Toscaf S.A. A ver si tenemos un poco de suerte y no solo un poco mejor, porque últimamente no nos gusta ningún café. No, no sé por qué. Incluso el líder que nos encantaba el sabor, pero es que la última vez que lo hemos comprado sería mucho atostado. O sea, mucho atorefacto. Entonces, no, tampoco. Pero bueno, a ver si acercamos. Son crisis, tenemos crisis del café también. Luego, he cogido un par de packs de sardinitas. Valen 1,06€. Vienen dos latas. Las cojo porque a mis niñas las encanta, con aceititos. Bueno, las devoran. Las gustan tanto en plato como en bocadillo. Y a nosotros también, claro. Y luego he cogido una de tomate, por variar un poquito. También que vienen dos latas. Y valen lo mismo, 1,06€. Hemos aprovechado la oferta que hemos visto, en empanadas con receta gallega, de atún. Que el atún nos encanta, y me parecía que estaba súper bien de precio. Porque eran 2€. Y fijaos el tamaño, ¿eh? Que tiene la empanada. Pues dos solitos de atún. Muy rico. Voy a partirlo entre 4 ahora para comer. Y esto con unos filetes que voy a hacer yo en los pimientos de padrón. Va a ser la comida de hoy, porque no me da tiempo a seguir el menú del lunes, porque nos hemos liado con la compra. Y se me ha hecho tarde. Después hemos cogido unos cuasanes de mantequilla, que hacía muchísimo tiempo que no comprábamos allí en el Carrefour. Vienen 8, ya no se nos hemos comido ni yo, mi marido y yo. Y os puedo decir que están riquísimos, que saben mucho a mantequilla, y que cunden, ¿eh? Uno parece que no. Y el chocolate, chocolate, efectivamente. Sale muy bien. Ya os digo, vienen 8 y vale 2,30. Después hemos cogido un par de barras de pan para comer, como siempre. Aquí está. Salen a 37 centimos estas baguettes. Están buenas, están tiernitas, ¿eh? Esta ha sido la compra entera de Carrefour. Ah, bueno. Luego con las tazas, a partir de los precios que os he dicho, me han descontado 4€ en el ticket. Además, o sea, fijaos. ¿Veis? Al final, debía haber un 3x2 que no lo sabíamos, porque si lo sabíamos, cogemos otra. Hubiéramos hecho las 9. De 4€. O sea, que genial. La compra ha sido 37,58. Como tenía un cupón de 30€, pues me ha gastado 7,58 en todo esto, como veis. Entonces, bueno, si tenéis cupones y tal, miradlo, porque muchas veces tiramos papeles y luego resulta que tenemos descuentos muy buenos que podemos aprovechar. Voy a recoger todo esto y os empiezo enseñando la compra del Mercadona. Bueno, genial. Me faltaba el atún, que le estoy viendo aquí y no os lo he dicho. Le he cogido esta vez en Carrefour y no Mercadona porque la diferencia era de 40 céntimos de precio. Entonces, bueno, pues si me lo puedo ahorrar también, pues mira, así doy la compra ahorro. Valen 3,19, ¿vale? El de Mercadona me parece que está a 3,50. Sí, unos 31 céntimos de diferencia. Entonces he aprovechado y he cogido el pack de 6 para ahorrar también ese dinerito. Bueno, pues ahora sí te voy a enseñar la compra, ¿vale? Bueno, pues aquí estoy ya con la comprita del Mercadona. Como siempre empiezo por lo fresco y lo congelado para poder ir a guardarlo. Bueno, pues como esta es una la toca cocidito, una de las cosas que he cogido para ello es un codillo. Como veis, ya viene limpio y sale bastante jugoso y sale muy rico para el cocido. Muy bien de precio, también a 3,30 al kilo y me ha salido a 2,15. Después he comprado pollo que normalmente a mí, nuestro solo pollo que comemos es en pechugas, pero esta vez he cogido unos cuartos traseros. Como veis, que viene el muslito y viene todo el cuarto que está muy jugoso. Pues es 1,744 kg y me ha costado 4,08. A ver, vienen unos cuantos. Ahora mismo no sabría deciros los que vienen. 1, 2, 3, 4, 5... Seguramente vengan como mínimo 6 o 7 que vengan. Entonces, ¿por qué he comprado el pollo? Como habéis visto, es para hacer la receta que me pidió la suscriptora que os dije antes. Es para hacerle con tomate. Y por eso le he cogido. Luego, también he cogido dos yogures que hemos cogido los de fresas y plátano que son los que le gustan a nuestras hijas. Estos salen a 1,05 me parece. Luego he cogido también los yogures naturales que desde que los probé me encantan. Están muy ricos con azúcar de caña. De verdad que os hice caso y de verdad que me están encantando. Para mí tienen el dulzor perfecto. No tienen ni exceso de azúcar, ni se queda corto. Genial. ¿Qué más? He cogido las anchoas. Estas son a 1,60 y algo me parece. ¿Qué eran? Os lo voy a decir exactamente. Sí, 1,65. Cuestan las 3 latitas de anchoas que están muy ricas y ya sabéis que lo voy a hacer con la lazaña de patatas. Después hemos cogido el masie york que también para hacer cenas y sándwich también solemos usarlo. Es finito y sale bastante bien. Medio kilo, 2 euros. Luego hemos cogido el ajo troceado, el picado por 1,09. Tronquitos de surimi, bien pescano, que ya sabéis que son los que siempre compro yo, que es los 4 paquetitos, a 1,99. ¿Qué más? También es que nos encanta usar los tronquitos en muchos platos, entonces por eso siempre tenemos un escrucho en casa. Luego he cogido el bacon para el cocido, 2,31. Por peso más o menos es el que mejor me cuadraba. Y tamaño y corto. O sea, siempre cuando vayáis lo buscáis y por qué no todos los tronquitos son iguales. Entonces, bueno, pues lo miráis bien y que sea a vuestro gusto. También hemos cogido chorizos ahumados, que también aunque mis sogros nos suelen traer chorizos y quesos, pero es que el que nos gusta, nos encantan estos porque son ahumados. Entonces, bueno, pues mi marido en cuanto les ha visto, les ha cogido y también para el carrito, porque es que ese toque ahumado le da a los platos un sabor riquísimo. Y costaban los 6 a 3,89 costaban. Luego hemos cogido también para el cocido costilla adobada ibérica. Sabéis que este me encanta usarla siempre en los potajes porque le suelta ese sabor rico adobado. Y luego pues tiene la cosa de que salen muy tiernas estas costillas. Si no las habéis probado, sí que os la recomiendo porque además salen bien en los potajes, incluso fritas. Aunque sueltan un poquito de grasa, se retira, no pasa nada, pero salen súper tiernas. Además muy bien de precio, 3,90 al kilo y me ha costado 2,47. Esto es 634 gramos. También hemos cogido unos filetes de merluza. Estos los he cogido porque voy a hacer una sopita de marisco y en principio voy a coger un preparado de mercadona. Pero luego estando en la pescadería, ahora os cuento lo que he hecho y así vais a entenderlo mejor. La sopa de marisco va a llevar, entre otras cosas, merluza. Le da un toque muy rico a nuestra sopita y encontrarte trocitos de merluza. Bueno, pues usaré 2 o 3 filetes para esa sopa y el resto aprovecho, que no se van a mucho, se van a otros 3 filetes, para rebozarlos para laquillos, para una cena. También he cogido para esa sopa, a ver, os lo enseño, aunque lo he puesto en dos bolsas para que no pierda agua porque esto quiere un montón, que son mejillones. Cada vez que voy a mercadona, aprovecho y cojo. Cojo los que llaman medianos, valen 1,75€. ¿Veis? Y la semana pasada les iba a hacer a la marinera, pero al final les hice tigres. Hice mejillones tigres, que bueno, los pusimos. Estaban delquísimos y bueno, me salieron 40 mejillones para rellenar y bueno, os puedo decir que entre los cuatro nos duró una cena. Luego, a más picantitos, también he cogido, bueno, los mejillones van a ir también, aparte de la marinera, van a ir en la sopa. He cogido cuatro gambones, que tenía todavía otros pocos en el congelador, pero he cogido justo cuatro. Mirad qué tamaño tiene que pinta más rica. Prescritos no, pero bueno. Estos me han salido a 1,43€, los cuatro gambones. A ver, os enseño más cositas. He cogido chipirones, porque como voy a hacer esos garbanzos guisados con chipirones, que está riquísimo, pues necesitaba chipirones y he cogido 770 gramos, me parece que venían. Me los han limpiado. A ver, que no quiero tirar nada. No, miento. Os voy a enseñar otra cosa primero, porque he abierto el paquete que no era. Mirad qué pinta más rica. Mirad. Mirad, es una cabeza de congrio. Me la ha abierto al medio, me lo ha limpiado, aunque lo veis así, está abierta al medio. ¿Veis? Está limpita. Mirad qué carne más rica tiene. El congrio es una pasada. Fijaos, está súper fresco, viene directamente de la lonja. Mirad cómo le brilla la piel. ¿Veis? Vale. Y los ojitos, es que ahora están saliendo por el flash, pero es increíble lo fresquito que está. Es increíble lo fresquito que está. Bueno, pues esta cabeza lo que voy a hacer es unas patatas guisadas con cabeza de congrio. Está espectacular. Estas patatas están deliciosas. Y os voy a decir el precio. para que veáis. A ver. El gambón fue un 1,43 y la cabeza de congrio estaba a 3,95 el kilo, pesaba 730 gramos y me ha costado 2,88. Voy a hacer un platazo, un señor platazo. De verdad que si no lo habéis probado os lo recomiendo. Y si queréis que lo haga pues es que es muy sencillo, pero yo si queréis os lo hago. Después he cogido por lo que estaba diciendo antes, los chiquirones, que eran 770, perdón, caramba, eran 770 gramos, estaban a 5,95 y me ha costado 4,58. A ver. Pero es que da gusto. O sea, abrir algo que está fresco para luego comerlo no tiene precio, de verdad. Mirad. Mirad qué chiquirones más ricos que me les he limpiado todos en el Mercadona y riquísimos. Parte de estos chiquirones van a ir a la sopa también de marisco. Fijaos que con 4 o 5 ingredientes hacéis una sopa de 10 y el resto es para hacer los garbacitos rizados que van a estar muy buenos también. Vale, pues ahora voy a guardar todo esto haciendo que se me toque y os sigo enseñando el resto de la compra. Bueno, pues ahora ya voy a continuar con todo lo que veis aquí. Por ejemplo, he visto con los garbanzos, 2,20 el kilo de garbanzos. Estos ya sabéis que son los que me gustan a mí comprar porque cogen todos los tabulcitos y se quedan súper tiernos. Entonces, bueno, pues eso, 2,20 porque aparte, bueno, las que no lo sopáis o no lo sopáis, a mí me gusta tener siempre dos paquetes en mi desvisita, en mi armario, ¿vale? Entonces tengo garbanzos, pentejas, alubias, frijoles y cuando gasto uno compro otro. Por eso compro lo que me va a hacer falta pero siempre voy reponiendo, ¿vale? Porque me gusta tener demás, por si acaso algún día me apetece hacer otra cosa o tengo prisa y quiero tirar de algo que quiera tener en el armario, Entonces, por eso siempre voy comprando lo que voy reponiendo. Pues eso. Luego, de pasta hemos cogido estos que tenía ganas de mi marido de cogerlos. Mira, se ha roto la bolsa aquí. Sí. Ahora la intento pegar. No los hemos probado nunca. Tenía el capricho y yo, él dijo que no le iba a coger y digo, ¿cómo que no? Cógelo, que, ojo bien, son 90 céntimos o 95 y así los probamos. Son gorditos, como veis, de vegetales, así que, bueno, si lo habéis probado alguna vez, me decís, pone que de 8 a 9 minutos. Sí, yo creo que va a llevar más tiempo porque yo creo que se va a quedar un poco duro porque se les ve gorditos. Entonces, bueno, pues ya pensaremos a ver cómo que lo hacemos que será con algo especial seguro. Luego, hemos cogido las hélices vegetales para hacer una sala de pasta que también te viene para dos veces porque hemos cogido el kilo y esto me parece que eran un euro 0,9. Me parece. Ahora os lo confirmo. También cogimos dos docenas de huevos directamente así porque salen un poquito más baratitos. salían a 2,22 o 2,24 los huevos. Dos, no, sí, 2,42, perdón, las dos docenas de la talla de M que son los que solemos usar. Y como hay tortilla de patata, ya sabéis que yo siempre hago dos tortillas de nueve huevos, entonces me vienen casi casi justo para esta semana. Luego, he cogido una lechuga a 65 céntimos, estaban en oferta y cogí esta que estaba pretita, como ya sabéis, que esté durita para que no salgan más ensaladas. También he cogido pimiento de freír, que llaman, que es el pimiento italiano. Este estaba a 1,89 el kilo y me han salido los 3 a 90 céntimos, pero mirad qué pinta más rica tiene, qué tamaño, qué brillo, qué tercitos, cómo suenan. Bueno, pues esto es para hacer también nuestros lícitos, los garbaces, por ejemplo. Luego he cogido dos vasos que no hayamos usado ahora mismo y han sido pimientos de padrón. Son los de verdad, son pimientos de padrón. Cuando queráis comer vuestros pimientos, fijaos que ponga de padrón, ¿vale? Que no sean tipo padrón, porque no son de padrón y lo vais a notar en el sabor. Por ejemplo, cuando les hacéis así con un poquito de sal de aceite en la sartén, el pimiento de padrón te deja el aceite totalmente verde y sabe a pimiento y huele toda la cocina y empapa el olor rico de padrón, ¿vale? Los otros no, no te pasa eso y se nota muchísimo la diferencia. Y ya te lo están avisando, que unos pican y otros no. Bueno, y entonces, para que veáis, la herida padrón, 400 gramos de cambados, ponte verga. Es que, tiene que ser así. Si no, como os digo, no estoy comiendo pimientos. Y estaban muy, muy, muy bien de precio. Ya han bajado bastante y estaban a 1,59 solamente, fijaos, que han llegado a estar hasta 6 euros, esta bolsita. Después he cogido repollo para el cocido y esta vez no he cogido el Lorena porque solo quedaban dos en el Mercadona y no me gustaban como estaban. Estaba tapada de hojas y entonces no me cuadraron. Entonces he cogido uno blanco, un repollo liso, redondito. Este pesaba 1,276, que es más o menos la media que suelo coger de repollo y me ha salido por 1,15 euros. Para el cocido ya sabes que yo lo hago con ajito y con pimentón. Mezclo pimentón dulce y picante y se lo echo a los garbanzos y así con vinagre y cebolla. Entonces, bueno, nos encanta y así, así de rico. Sí, así, vale, ¿qué más? Es que tengo aquí ahora la ayudante pequeña que me está guiando en los precios. Entonces, claro, sé que sabía que me había equivocado pero no, es verdad, el repollo era 1,15 euros. Estaba bien. No, que sí, que es el de abajo, mira, repollo y rizzo, 1,26 euros. A 90 euros. Vale. Vale, este es el precio del kilo y este es el precio total. Vale, dicho esto. Gracias, cariño. Ahora, que no te están viendo, os está saludando. Bueno, seguimos. El pan rallado, 65 céntimos, 750 gramos. 1,25 euros. Los puestos de pimiento del piquillo. Que siempre ya sabéis que son los que cojo de la marca Cidacos. Luego, he cogido un bote de magonesa por tener, porque alguna vez sí que me he hecho algún sándwich o así y quería solo una cucharada y siempre, siempre en casa nosotros hacemos la magonesa. Siempre la hacemos con huevo, aceite y sal. Pero quería tener un bote que me aguantara un poquito más en el frigo por eso. Por si tenía que coger una cucharadita, no tenía que estar haciendo magonesa en ese momento. Y esta está muy buena la ligera. No es la casera, lógicamente, pero es ligerita y está bien. Aceptable. Luego, he cogido cebollas que también estaban muy bien. Estaba a 1,70 y vienen 2 kilos. Estos son pequeñitas pero están tersas tienen bien, están bien para cocinar. ¿Qué más? Hemos cogido ketchup, que también les gusta estos cuando comemos filetes echarse un poquito de ketchup. Bueno, el ketchup y yo, la Valentina y mi marido que nos encanta el picante. Y el ketchup estaba a 85 céntimos. He cogido para esta semana dos botellitas de aceite de girasol que es para las cuando frío patatas o son rebozados, siempre tiro del de girasol. Y después he cogido de oliva porque ya me quedé sin él y he cogido este de oliva virgen esta. Siempre. Ah, pues no. No, no. Me he equivocado. Siempre cojo de oliva virgen extra. Este es aceite de oliva virgen. Bueno, pues me he equivocado al coger la botella. Este estaba a 3,20 me parece. Sí, el aceite de oliva. Bueno, qué pena porque es el que me gusta a mí, es extra, pero bueno. Luego, ya se ha convertido en un ritual de cada semana que voy a comprar al Mercadona comprar las aceitunas con hueso partidas aliñadas estilo caseras. Están muy ricas, muy ricas. Estaba mirando, mi niña, si la veis, es que... Bueno, pues siempre en las comidas pongo un platito y vamos picando y vamos picando así y nos encanta a todos. ¿Y era 2,20 o 2,30 me parece las aceitunas? 2. A ver, os lo digo ahora. Son 2,35 las aceitunas. También he cogido aceitunas con huesos de 30 céntimos porque las pongo aliñadas con aceite, vinagre, pimentón dulce, picante y cebollita también para poner entre platos. Puré de patatas, el súper puré de mi marido que hace, ya lo habéis visto, súper puré caserito. Bueno, pues vienen 4 sobres, medio kilo y vale 1,20€. Después hemos cogido aceitunas, aceitunas de anchoa, 3 latas, 1,98€. Lo mismo, siempre nos encanta para la lechuga o para alguna ensalada de pasta o de patata echarle, sino en un platito. Luego hemos cogido arroz a 79 céntimos que este siempre os digo que sale bastante bien. Si le hacéis un buen sofrito sale riquísimo, si lo dejáis en su punto como tiene que ser de agua y tal, sale perfecto. Coge todo el saborazo y hemos cogido dos. También hemos cogido por 75 céntimos un kilo de espaguetis que también es pasta que no suele faltar en casa. Hueso de jamón que no os lo enseñé antes cuando enseñé en lo fresco y este me ha costado 1,69€. Está a 1,99€ como pesa 850 gramos pues eso es lo que me ha costado. Para hacer las alubias tipo fabada y para el cocido. También hemos cogido esa gruesa que de todas las gruesas que he probado en supermercados el de Mercadona es la que más me gusta. Entonces, bueno, pues hemos cogido 22 céntimos también y yo creo que de aquí os he enseñado todo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, pues voy a enseñaros el resto de la compra y enseguida vuelvo con vosotros. Bueno, y ya para concluir tengo las patatas que siempre cojo de 5 kilos están a 4,89€. Otro día que no he cogido en oferta pero bueno, ya sabéis que estas las suelen bajar a 3€ o a 2 y pico pero si no están en oferta pues eso. Mirad siempre que tengan un tamaño regular es decir, si os gustan que sean más bien pequeñas cogeis una mallita que todas más o menos sean pequeñas. Si os gustan grandes pues de grandes pero que sean todas regulares porque luego imaginaos que vais a hacer unas patatas cocidas porque queréis hacer una ensaladilla o una ensalada mixta de patata grande por ejemplo. Entonces lo que queréis es que se cueza en el mismo tiempo todas por igual. Si tenéis que ir tratando de ser pequeñas es cuando no os van a quedar de la misma cocción. Entonces bueno, pues siempre es eso, fijaos, ¿vale? A mí me gusta coger las medianitas tirando a pequeñas y procuro que siempre la maña sea toda equilibrada. Después hemos cogido pilas que parece que cuando se acaban unas se acaban todas de casa no sé si os ha pasado y también pasa con las bombillas. Cuando se funda una bombilla empiezan todas por envidia a fundirse. Mira que usamos led pues hasta un led se nos ha fundido nuevo, o sea, imaginaos, ¿eh? Bueno, pues he cogido de las normales de las que son un poquito más gordas las que son AA que estas son para cualquier cosa siempre son las basiquillas 16 por 2,85 Luego, tampoco te quedas que duran mucho porque sean de Mercadona tampoco depende para que las uses tampoco tienen buena duración pero bueno, por el precio siempre acabamos comprando allí. Luego hemos cogido 8 de las de AAA de las pequeñitas de las de mando a distancia de toda la vida pues esas que varían 1,78 me parece ahora os lo voy a confirmar 1,70 sí y vienen 8 después hemos cogido los copos de maíz que ya nos quedamos esta semana pero de los de chocolate los normales no los rellenos los que son copos pues que llevan copos estos han salido por 1,39 y como siempre las mezclo para que no coman tanto chocolate pues se los mezclo con normales y estos son 87 céntimos 400 gramos otro caprichito esta semanita que esta vez se han cambiado los cacahuetes por las palomitas estas de hacer en el microondas vienen 6 bolsitas y nada con 4 minutines están están hechas están muy buenas para hacer las cosas en el microondas salen bastante logaditas luego he cogido azúcar 1,67 kg todavía tengo un poquito ahí entonces yo creo que con 1 kg me va a llegar y si no pues me tendré que hacer para comprar pero bueno he comprado casi todo para que no tenga que comprar nada más fuera y sea el dinero que me gaste esta semana después hemos comprado cacao soluble que es a 2,49 como siempre viene un quirito ahí está otro caprichito que quería que también como ya sabéis que hago siempre hacemos de arenaja pero de vez en cuando cogemos de estos que son tropicales con 0,2% materia grasa con vitaminas fruta leche bueno en fin zumitos estos de leche pues 87 centimos la leche entera hemos cogido una caja de leche como veis vienen 6 y estas se han costado a 3,49 luego por aquí ya está todo así ahora hemos cogido castillas que nos quedan poquitas helado de vacillas estas de mercadona nos está gustando sale bastante bien vienen 30 y es todo en uno así vienen tal cual vienen con el plastiquito que es de video degradable y se mete directamente en la portita de lavavajillas 2,89 me parece que ha sido ahora os lo confirmo pues ha sido 2,95 luego hemos cogido las bolsas de siempre de basura que ya sabéis que a mí me gustan mucho estas vienen 40 y valen a 1,45 super bien en este caso me voy a quedar sin nanas sin el estropajo de aluminio porque no es nanas pero siempre tenemos la cuestión de llamarla así y vienen 3 pues 70 centimos para la limpieza más que nada de las cazuelas de la olla pues cositas de la base del acero que sale súper bien con ellas el quitar grasas que me encanta cuando no encontro el cerca este es el que más me gusta por la espuma por el olorcito a Marsella bueno de verdad que me encanta y solamente vale 1,30 le damos un poquitín le dejamos actuar y sale solo increíble y luego el lavavajillas suena normal porque como pues lavamos con lavavajillas es por si lavamos algo más a mano pero bueno sé que este sale bien que es concentrado ya lo he usado más veces y este vale a 99 centimos luego también hemos cogido naranjas hemos cogido 6 botellas de naranja a 65 centimos y yo creo que ya está todo de aquí ¿verdad? sí bueno pues fijaos que menú mastico vamos a hacer para esta semana todo lo que he comprado tanto en Mercadona como en Carrefour que al final me ha salido más barato por ese descuento pero bueno en Mercadona me he gastado 102 euros todo lo que habéis visto de carne, pescado, verdura y todo lo que veis pues 102 de sobra y os puedo asegurar que para la próxima semana seguramente me sobren muchas de las cosas pero bueno es buena comida para hacer yo creo que buenas comidas buenas cenas y continuar con con estos menús yo creo que ya os he dicho todos los precios de las compras sí bueno pues entonces quiero agradeceros a todos vuestro genial apoyo por todo vuestro cariño vuestras palabras de respeto y cariño que me dais que como os digo puedo presumir de suscriptores porque sois los mejores también agradeceros que me pidáis que os haga platos que os haga recetas yo sabéis que me lo pedís y yo lo voy a hacer encantada siempre procuro seguir lo que vosotros me pidéis y entonces receta que me pidáis yo lo voy a hacer o cualquier otra cosita tanto de costura de scrap siempre voy a procurar haceros caso ha habido otra chica que me ha escrito me ha mandado por Instagram una foto del solomillo en salsa de champiñones que hicimos el otro día mi marido y yo bueno que no sabéis la ilusión que me ha hecho que me haya mandado la foto de su plato que haya hecho la receta y ver mi plato hecho mi receta en su plato me ha hecho muchísima ilusión desde aquí te voy a mandar un besazo muy fuerte ella es crea con corazón y como os digo me ha hecho especial la ilusión ver mi receta en ese plato de su casa en su mesa y bueno pues como digo muchísimas gracias porque me ha hecho mucha 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 ilusión y bueno ya me contaréis si queréis que os haga un plato del menú o cualquier duda que tengáis de la compra que ya sabéis que encantado os voy a responder si no estáis suscritos y la primera vez que me veis suscribiros activad la campanilla de notificaciones para que Youtube os avisa cada vez que suba un vídeo así podéis ver las cositas nuevas que voy subiendo y bueno pues si os ha gustado dadme un like ya sabéis que estas cosas las suelo decir pero bueno al final sois vosotros los que tenéis que decir todos sabemos como funciona esto pero bueno yo por si acaso os lo digo hasta entonces un besito muy fuerte para todos y gracias por estar ahí y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video